Sí, el reconocimiento militante común, cosa que ningún otro partido hace, es la reafirmación de los valores históricos que tiene el Frente Amplio de trabajar junto al pueblo, con el pueblo, por un desarrollo más justo y solidario en este país. Y Duma representa todo aquello que el pueblo necesita, solidaridad, fraternidad, es ejemplo de luchador social como nunca antes se había visto. El recuerdo de él impregna a todos los militantes Frente Amplio en este momento. ¿Quién fue Duma Chanqué? Duma Chanqué fue un precursor de lo que ahora llamaríamos solidaridad institucional porque desarrolló tanto la policlínica del barrio Burastero, la comunidad de Burastero, en un enfoque totalmente diferente a lo que se había desarrollado antes. Fue un luchador por las causas más justas del barrio. Él, junto con la comisión de fomento, logró que aquel barrio Burastero primitivo que había tuviera luz y tuviera agua corriente. Y logró concretar en una comisión vecinal algo que era inesperado en aquel momento, un salón comunal. Toda la vida de Duma fue desarrollando solidaridad y trabajando por lo más necesitado. ¿Cómo va a funcionar el comité? El comité se va a desarrollar en este momento, semanalmente. Lo primero que vamos a hacer es tratar la base programática del Frente Amplio, que está en discusión, en la cual pensamos aportar para desarrollar mejor un programa.